¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Nuevamente Seba Fernández, esta vez con un nuevo capítulo de este Ultimate Team Sin Monedas. Estábamos saliendo a cancha, ahí estaba la banda del peluca más 10. El equipo iba a debutar en décima división. Íbamos a comenzar el camino largo y difícil que no se espera de llegar a primera a todo pulmón. El equipo buscaba, tratando siempre de asegurar la pelota y sabiendo que las limitaciones de un fútbol en jugadores de bronce iban a ser mucho más difícil. Un rival que tiraba lujos, un rival que amagaba y un rival que realmente complicó bastante siempre de mitad de cancha para arriba. Miren otra vez cómo amaga, cómo frena, cómo sartenea y cómo mi arquero la saca del ángulo. Se iba a venir una primera jugada, fíjense tiqui tiqui cómo iba a ir ganando la jugada. Peluca tira para el 9, el 9 abre para el extremo. Escobillón, repulgue de empanada. Cruzada al primer palo y el rubio, el polaco, el que en el boliche gana todas las minas. Fue a festejar en la cámara, una nueva jugada. Estábamos para liquidar, ahora sí. Pero no, qué mal que patean estos muchachos. Y fíjense, perdonamos en una. Y para mí fue gol en contra, sinceramente. Pero el señor Long se acreditó el gol y lo festejó. Se venían los cambios, salía nuestro delantero y entraba el coreano. Mamma mía, el coreano tiene dos piernas derechas porque van a ver cómo erra y perdona la vida, coreanito de mi vida, coreanito. Todas las tapas de los diarios iban a ser tuyas, pero una. Coreano capítulo 1. Recupera peluca, paré para acá, toque, paré coreano capítulo 2. Ni con un Ouyuken, ni convirtiéndose en Super Saiyajin iba a convertir. Terminó el primer partido, no llevamos un punto, se venía el segundo. Amigos, recuerden que a final de este capítulo van a poder votar en las encuestas de qué dos jugadores de cuatro posibilidades voy a comprar. Ustedes deciden cuáles son los jugadores que van a reforzar Tiki Tiki. Tiki Tiki salía a cancha, esta vez de rojo. El equipo estaba con confianza, el equipo estaba caliente. Necesitábamos sumar tres puntos, pero la suerte no seguía estando de mi lado. Van a ver en este partido. Poco de Tiki, un poco de taca, mano a mano. Vamos a patear y un pif que hace el equipo. Nueva jugada, aprovechamos por la banda. Nos vamos, que te tin, que te tin, que te tin, que te tan. Kelly juega acá, intenta y rechaza al defensor. Tiki seguía presionando, Tiki seguía buscando la variante. No podíamos meterla. Estelón, la verdad, que hizo la diferencia. Van a ver cómo termine el partido. Fíjense acá, se terminaba el primer tiempo. No sigamos al descanso. Y este gol nos mantó moralmente. Pero no terminó acá la mala suerte de Tiki, Tiki. Fíjense cómo otra más, otra más. Necesitamos jerarquía, muchachos. Recuerden que se vienen los votos. Necesito reforzar el equipo. Yo soy el técnico. Pero ustedes son la directiva quienes me van a decir qué jugador pudo entrar. Ustedes dicen, ahora sí. No, mirá la mala suerte que tengo. Te lo pido por el amor de Palau. Esto no puede ser. Minuto 83. Long hacía la diferencia. No lo alcanzaba ni subiéndome a la moto de Okeli. Long se iba. Long 1. Long 2. El cansancio no daba más. Y fíjense a las manos del arquero. Se venía el tiro libre. El partido iba a terminar en derrota para Tiki, Tiki. Y un punto de 6 disponibles. Ya la calentura me hizo sacar rápido. Y me comí la segunda pepa. Todo era tristeza en el vestuario Tiki, Tiki. Una derrota nos preocupa para poder plantear un ascenso que hoy por hoy está difícil. Amigos, recuerden que en la descripción del video van a poder participar de la encuesta. Necesito contratar un arquero y un delantero. Sus votos van a ser la decisión final. Recuerden darle like. Suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo. Necesito que apoyen esta serie. Recuerden que si quieren comprar juegos digitales, en la descripción del video está el link donde comparar juegos de Playstation con confianza absoluta. Amigos, me despido. Muchas gracias. Y hasta la próxima.